En una era, gobernada por la hechicería y consumida por el miedo, cuenta la leyenda que un forastero se introdujo en un mundo ajeno, fue sometido a la esclavitud y resurgió para combatir la oscuridad. ¿Quién te enseñó a luchar de ese modo? Los demonios. ¿Por qué has venido a por mí? Un ejército dominado por la brujería ha esclavizado a nuestro pueblo. Ni ríos de sangre, ni montañas de cadáveres se interpondrán en nuestro camino. Necesitamos que nos ayudes. Pase lo que pase. Veas lo que veas. Guarda tu arma. Su ejército es infinito. Somos 47. Pongamos fin a esto. No te tengo miedo. Pues deberías. Adelante. Adelante.